Música Estamos aquí de parte de la familia Galvez Favor de pasar a consumir a la barra La charola a 500 pesos y la cerveza a 25 Así es que hay que pasar a la barra Vamos a consumir la cervecita Mi gente bonita Allá para el mayordomo Que gracias a él estamos aquí de parte de la familia Galvez Claro que sí Ahí está el saludito Hola pues ahí está la invitación entonces para que pase con la charola 500 pesitos, mayoreo, menudeo como guste ¿Verdad? Vamos avanzando Vamos a entregarles algo sabrosito más Cambiarle el ritmo que le parece Vamos a tener algo chileno Sabemos aquí la zapatea sabroso también Así es que algo de los éxitos sabrositos Lo nuevo calientito El señor Emiliano Gallardo Para ustedes Se llama La Chilena De mi abuelita Venga, venga, venga Vámonos a zapatear Vámonos a zapatear Vámonos a zapatear Vámonos a zapatear La masa y el huevo empezaba a limpiar y me echaba una memela y la cocía en el gomar Y a mí me daban un tutuñito sal Yo no estaba poniendo, le jalaba su cenagua porque yo quería comer, tenía hambre, ya no me daban Luego me senté un tutuñito sal pa' que no llorara Y mi abuelita hacía una consolada ¡Cállale! 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 ¡Cállale, pa' que no llorara! ¡Cállale! 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 ¡ No te me jodes con miedo, mi abuela y lo querido Voy a hacer tu pueblo frío y también un chino malito Con chilito de bolita y tomate de pajarito Y me llora de vuelo soquito Ya que está para el mesito, yo me iba para la milpa A trabajar con mi abuela y a sembrar cada vasita Echar a mi alma y frijoles y otras cositas Y el amor, sembraba mi abuelita Yo quisiera que en los tiempos volvieran a regresar De lanzar a mi abuela y volver a resucitar Y yo me hiciera de nuevo pa' que me volviera fiel Y así me diría, junto con mi papá Y así me diría, con mi abuelita Me ando paseando por el barco de los árboles Otra vez en securidad, mis amores Aquí está tu mamá, que es mi vida y a mi orejo Ay, qué churro, qué bonito dice el amor Salí de México a los once de las noches Y ella quiere estar o a tomar a una cantina Me toco una copa y la vida y la esquina Ay, qué churro, qué bonito dice el amor Te enseña el caballo pa' llegar a mi tierra Ella es la luna, las cabrillas y la hermella marinera Aquí está tu mamá, que es mi vida y a mi orejo Ay, qué churro, qué bonito dice el amor Y nos vamos con otro también de ranchero Para que toda suerte, compadre Y a los que están diciendo salud Hay que consumir allá en la cantina Hay que consumir Se llama y dice así Feminito de Chile Ay, caminito de ríos, qué largo te estás Así es así Y yo quiero desespero por ver el amor que tengo Ya me cansé de contar Los postes que van bajando Luego haces por por pensar Si me andas engañando Y yo quiero desespero en la cantina Y yo quiero desespero por Coalition Y yo quiero desespero en la어주rien Con inclusoKE en la cantina Pero yo quiero desespero en las du Nas Y yo quiero desespero en la cantina Y yo quiero desespero en la cantina Ya se divisa la Roma Y están cerca del consejo Y hay una agencia Solo hay yo que me desespero Y uy, uy, uy Miquito sigue sonando Sin duda ahora no llegamos Pa' que día nos van pintando Y nosotros regresamos En una hora y media se quedan con El único guerrero Está la gente que está bailando Todo está disfrutando La música mixteca Único guerrero Vamos a continuar Vamos a continuar Con más temas Mi gente bonita Recuerden amigos Esto es la última tanda Que le vamos a ofrecer Y no vamos a decir adiós Sino que va a ser Hasta pronto Hasta bailar Y a gozar Para que ustedes Estén contentos Y Pues mañana Sueñen con El único guerrero Ahora pues Vamos a ver mi gente bonita Esto que dice Algo al estilo De Único guerrero ¡Aro! ¡Gracias! 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 Cantineros Tráены dos botellas Uno por la que se va La otra por la que viene Y la cuenta Que la falle en ellas ¡Sí señor! ¡Hola, hola, hola! ¡Listo! ¡El Único Guerrero! ¡De aquí no nos vamos hasta que caiga el último borracho! ¡Mucho cariño! ¡Buen sonido, playero! ¡Muy bien los botones, compadrito! ¡Y si no llegues a mi futuro, regreso por ti! ¡Muy bien los botones, compadrito! ¡Muy bien los botones y siguen a mi! ¡Buen sonido, que la hecha! ¡Buen sonido, que la hecha! ¡Buen sonido, que la hecha! ¡Ven sonido, que la hecha! ¡Muy bien los botones, compadrimon damit! Cualquier contrataciones Me puede encontrar por el medio del Face Youtube El único guerrero Amenazamos todo tipo de eventos 15 años, boda, bautizo Hasta divorcio También conseguimos mujeres Esto que dice, márcale Primo Huichodice Se baila así, se baila así Desde mi casa a la tuya El camino se me pinta solo Y nos vamos bailando Hasta la ciudad del Papa El sucio es lo que bailó Primeramente Dios Estaremos trabajando con los Estados Unidos Pero con la música bestia ¡Qué bonito! Y los que no están bailando Seguramente les ganan las orejas Y los que no están bailando Con la música bestia Ya нет Y los que no están bailando Ya no están bailando Y nada Y la música que no van a ir Y el sucio es lo que sale Y los que no están bailando ¡Qué bonito! Y el sucio es lo que está bien Més de octubre Estaremos trabajando por el 05 Hidalgo Estamos en México Ahí quedó, señoras y señores Ahí quedó más o menos, al estilo su amigo Lénico Guerrero Por acá tenemos un poquitito de todo Sencillito pero sencillito ¡Hola, hola, hola, hola! Para el gimiero de audio, mueve el botón ¡Muquerón! ¡La brinca, pero que está! ¡Muquerón! ¡Gracias! 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 Órale pues, mi gente bonita! Yo veo que sí. Que sí saben zapatear, ¿verdad? Órale pues, mi gente bonita. Vamos a seguir avanzando Con más temitas Con más música mixteca Para toda la gente bonita para que sigan bailando Sigan disfrutando de la buena música